Me da sin poder el cielo, de mil labios yo te quiero Y de mi mano las calicias que te van a hacer mentir Lo que yo quito por ti Te regalo mi esencial todo mi mundo Y aunque en esta descanso no, yo ya había encontrado a nadie Que te hace mentir, que yo quiero sin poder Te regalo mi esencial todo mi mundo Te regalo mi esencial todo mi mundo Te regalo mi esencial todo mi mundo